Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin filo automático Botamos de un manual, estamos viajando en cannabis Siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 pum Ponle carne a misas, son, 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 son Yo que hago eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pum, 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 pum Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom